Bienvenidos a La Roca, estamos con Fluffy, con Paula, completamente borrachos, pasados, en todas las sustancias que estén permitidas en la humanidad. ¿Cómo andan, chicas? ¿Ustedes bien? Buen arranque, ¿eh? Me gustó. Arranqué así en realidad porque como no me salió bien el B, arranqué con el menudo, dije, bueno, ya está, me meto en personaje y la caleteo. Si es turbio, que sea bien, bien. Pero en vez de ustedes seguirmela, se hicieron las boludas. O sea, me dejaron a mí como un fisura cuando hace dos minutos atrás, una acaba de organizar un plan de ponernos un día todos en pedo y quebrar cada uno en su casa. Y la otra no dijo que no. Entonces me dejan a mí mal parado. ¿Viste? Cuando nosotros, para la gente de Spotify por ahí no lo sabe, pero a la gente de Twitch le cuento que cuando nosotros empezamos el programa, hay como una previa, digamos, donde se nos ven las bellas caras que tenemos, algunas llenas de pelos, otras más agradables, y hablamos, 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 y mucha gente nueva que se acerca a dar su apoyo a este programa hermoso, comenta, ¡Están muteados! ¿Lo saben? ¿Saben que están muteados? Sí. Lo sabemos porque no se le escapa ni en pedo nada a Gaby de ese estilo. Punto número uno. Punto número dos. Puede haber momentos en donde estemos muteados y Gaby lo sepa también, pero no nos lo diga, pero es porque nos quiere hacer caber. Así que en el chat háganselo, boludo, no digan nada. Jueguen con Gaby. Volviendo, volviendo. Bienvenidos a En las rocas. Bienvenidos. A mí me había gustado. Sí. No, nos dejaste expuestas. ¿Por qué? Estuvo más lejanos expuestas. Estuvo más lejanos expuestas así de que te dejamos expuesto cuando vos ya varias veces lo has hecho. Todo vuelve, todo vuelve. Yo me acuerdo del... Lo quisiste hacer. Quisiste exponer al exponedor. Estamos de vuelta con En las rocas. Somos una marca de exponedores. Oh no, Paupi. Yo me acuerdo de esa vez. Yo también me acuerdo de esa vez. Hashtag no olvidamos. Yo no sé de qué están hablando. Yo simplemente quise generar un personaje. A ver si me cubrían, no me cubrieron, me expusieron, las expuse después. Si me quieren seguir exponiendo, yo las sigo exponiendo. Pero acuérdense cómo les va en los debates 2 vs 1 a esta altura. O sea, no les fue tan bien con las hamburguesas. No les fue tan bien con un montón de otras cosas. Así que piénsenlo. Pero porque ahí había terceros, digamos. Si hubiese sido un caso de nosotras dos, ahí se podía haber resuelto de otra manera. Acá siempre teníamos que hablar con una tercera parte. Estás diciendo que era una supuesta guerra de exposición. Ustedes dos contra mí se aliarían y me ganarían. A ver quién expone más al otro en vivo. Me parece horrible esa competencia. Muy fuerte. No, pero la comenzaron ustedes exponiéndome. No, la comenzamos nosotras. Y también hubo una vez que casi nos hacés cantar. Cantar la presentación de Got. Y nos ibas a dejar, te ibas a unir. Ay, a mí me gustaba esa. Porque la opción de cantar. Lo primero sé yo. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Es que me parecía una idea copadísima. Pero la idea era que vos también te unas y no te ibas a unir. No lo hicieron. Si no lo arrancaron. Yo iba al final. Si no lo hicieron, yo no podía hacerlo. Ustedes no lo arrancaron, yo no pude hacerlo. Entonces, si yo no iba a hacerlo, eso vos no lo sabés hasta que lo hacés. Si no lo hiciste, no lo vas a saber nunca. Yo iba a hacerlo. Aguante Game of Thrones. Tu risa te delata igual. Tu risa está diciendo que no. Tu risa pícara para la gente de Spotify. Acá tengo las pruebas de mi risa. Un montón de marihuana. Mi risa no tiene nada que ver. Volviendo. Yo simplemente quería dejar en claro de que a mí no me gusta exponerlas. No me expongan. Cúbranme. Bánquenme. Somos un equipo o no. Aunque siempre se ponen dos contra uno. Sobre todo en el asunto de veganos. Creo que solo en eso. ¿Sabés qué? Hoy estaba pensando. Porque es verdad. Se ponen las dos contra mí, pero cuando empiezan los argumentos, después ustedes terminan. No, Flora, no. No, Pauppi, no, no. Y se terminan entre ustedes contradiciendo. Eso es lo que a mí me ayuda a ganar el debate. El de los veganos. Que son demasiado hippies. No, cualquier debate. Ah, sí, eso puede ser. Eso puede ser. Yo decía algo y Pauppi decía, sí, tiene razón. Y Flora, no. Y después argumentaba algo Paula. Y yo se lo contradecía. Y Flora decía, sí, tiene razón. Pero para mí, eso es por escuchar al otro y saber que uno no tiene la verdad absoluta. En cambio, vos te encasezás con una idea y la agarrás a fondo. Y bueno. Flora tiene razón. Pero nos vamos preparando para nuevos debates. Porque vamos adquiriendo más información, ¿entendés? Bueno, yo quiero entrar entonces en un falso debate que propusiste vos. Pero nunca inicio, sí, en Instagram. Propusiste un debate en donde, perdóname, pero nunca había escuchado de este trastorno obsesivo compulsivo que tenés vos. Ah, en mi caso, porque un montón de gente me dijo que le pasa lo mismo. No, jamás en la vida vi este talk de alguien que tiene que o irse a bañar o arrancar a cocinar o a activar algo en horas puntuales y media. Exacto. Y 40 también, ¿vale o no? Me parece que es cada media hora. Hoy estuve todo el día así. Cada media hora. O sea, vos te querés bañar y pasa media hora. Bueno, ¿negociemos cada 15? Bueno, pero vos, es tu talk. No, es mi talk. Es mi talk y depende de la actividad, por ejemplo. A ver, yo digo, no, no. Y es algo que es muy urgente cada 15. Entonces, es tipo, bueno. Y como se va posponiendo, a medida que va pasando el tiempo, como dijo Pau Puy recién, eso fue lo que me pasó hoy. De repente estoy sentada y digo, pucha, no hice nada hoy. Porque claro, pasando de a media hora, de a media hora, de a 15 minutos, de a 15 minutos, de repente se pasó el día, ¿entendés? Y es como, bueno. Pero entre que sos colgada y le sumás esto, ¿cómo haces cosas? Es que llevo un momento que es tipo, bueno, pará. Faltan, por ejemplo, ¿no? Si me puse que menos cuarto me tenía que... Chicos, esto pasa real y ustedes saben que no estoy mintiendo. Digo, menos cuarto me tenía que ir a bañar. Son y 42. Son y 42. Y estoy tipo, bueno. Soy tipo, me transformo en mascherano, ¿entendés? Dale, Flora. Son y 42. Quedan tres minutitos. Te tenés que ir a bañar. Prende el calefón. Sácate las medias. Ya metete en el baño. Ya metete en el baño, ¿entendés? Entonces ahí digo, bueno. Y cuando activo, después se recontraactiva. Pero es ese momento en el que se me pasó la hora. Ya, ahora, son y 46. No. Hasta que no sea, en punto, no me voy a bañar. ¿Entendés? Y 46, no. Igual ser tu cabeza. Qué quilombo. No, ¿no ves por ahí? Igual te banco. Yo creo que un montón de gente me dijo que le pasaba lo mismo. A mí me pasa. Paula, ¿qué podés bancar? Decime, ¿qué parle de eso podés bancar? En donde se pasó un minuto del horario estipulado y tiene un horario estipulado para bañarse. Arranquemos por ahí. Ya me molesta. Ya me pone nervioso. No, es que no es así. No es así. Es, en realidad, tiene un horario puesto porque ella se lo pone, pues le da paja en el momento. Como le da paja en el momento y se tiene que bañar porque hace cinco días que no se baña, entonces ahí dice, bueno. Pará, pará. Estás hablando un poquito de tu proyección, me parece. No, nunca. Entonces ahí dice, bueno, en 15 me voy a bañar ya que ahora me da paja y me tengo que ir a bañar. Bueno, a los 15 le sigue dando paja. Entonces, posterga 15 más. Y así se va pasando el día. Oye, a mí me pasó exactamente lo mismo. Que levantar y vos pones la alarma. Para bañarme no para salir. Para bañarme ya es otra cosa. Es distinto. Es distinto. Pero no tiene que ser con hora exacta. También levantarme, a veces digo, bueno, y 33. Y 36. Es como que no me gustan a mí las horas exactas. Siento como que ahí estoy como siguiendo al sistema. O sea, que sos igual que Flora, pero a la inversa. Claro. Ay, mirá. No, es que, o sea, vos te irías a bañar y 36. Yo ya, sacrilegio, menos cuarto. Mirá, no. A mí es como que no puedo. Pero a los 36 me dan paja, entonces. No, no puedo creer. Pero es más difícil de calcular. Perdón, me violenta tanto que necesito, vamos a una pequeña pausa, así pienso. Tendría que volver de la pausa y explicarle a la gente que hubo unos pequeños problemas técnicos y ya estuvimos rápido de vuelta. La agarramos a Paula, desprevenida, porque estaba hablando. Pero te respondo, me estaba preguntando si tenía mampara o cortina en mi baño. Te voy a responder y te voy a preguntar. Tengo un mampara de vidrio. Pregunto. ¿Por qué te nace preguntar eso? Porque te imagino duchándote. Ah, no, porque yo acabo... ¿Qué hace la cuarentena? Bueno. No, es porque, primero que sería una imagen bastante horrenda. Porque en el momento en donde me baño es cuando yo aprovecho para limpiarme las fosas nasales y el año en profundidad. Y vos me encontrarías como con media mano adentro. O sea, no... ¿Cuál primero? Le cagó la imagen de la ducha. Nada, mentira. Me baño re sexy, acariciándome todo, espacito enjabonándome todo, como, no sé, Luciano. Era la imagen que tenía. Pero sin la salchicha de él. Tengo la mía. Cada uno tiene la suya. Volviendo. Había contado que inundé todo el baño. Por eso es que me preguntabas eso. ¿O no, Paupi? Sí. ¿Y cómo lo pudiste haber inundado? No, lo inundé porque está tapado en una especie de caño ese que desagota la bañera. Yo me baño en bañera. ¿Me estoy bañando en bañera? Estaba bañando en bañera. Porque la ducha sale muy poquito. Entonces, bueno, llamé al plomero que viene mañana para que me destape ese caño. Porque cuando sale, empieza a desagotar la bañera, sale por la rejilla del baño, el agua. Ah, sí. A un nivel tan zarpado que yo me meto a la bañera. Estaba bastante rebalsada. Entonces, o sea, no estaba saliéndose el agua. Pero estaba muy arriba. Entonces decidí sacar unos segundos el tapón. Pasaron 10 segundos. Miro, para mi derecha y el agua ya estaba por salir del baño. Ay, no, qué paja, boludo. Y yo ni bien salís del baño, tengo la escalera para abajo. Entonces se iba a ir el agua directamente para abajo. No, no, requiero. A lo que hago, no. Salgo, agarro un millón de toallas que tenía alrededor, las pongo en la puerta del baño, no pasa el agua de pedo, y empiezo a empujar, empujar, empujar. Pero claro, ¿a dónde vas a empujar si la rejilla seguía sacando agua? Me doy cuenta que el agua estaba con la misma temperatura de la que me estaba bañando. Entonces razoné que todo el problema era porque saqué el tapón. Voy corriendo, pongo el tapón de vuelta, deja de salir agua y empieza a succionar. Y ahí empecé a limpiar, limpié, limpié, limpié. Me terminé de bañar, se fue toda el agua de la bañera despacito, digamos, mientras yo me pegaba una ducha con tres gotas de meo que sale de la ducha, que no tiene presión. Esos son los problemas cuando te mudás de las cosas que no probás cuando vas a ver un departamento. Lo bueno de la bañera fue que ahora que se me inundó todo, yo ya llamo al plomero, vine mañana, me arregla ese caño y le digo, oíme, presioname la ducha un poco más, que está medio hortiva. Me la presiona un poco más y ya está, y ya solucioné el baño. Con una sola inundada. Todos felices. Yo, el plomero no tan feliz, y el dueño del departamento tampoco va a tener que pagarle al plomero después. Bueno, sí, eso sí. Pero sí, casi todos felices. Qué bien que tenés varias toallas. Yo creo que cuando me mudé tenía dos toallas como muchas. No, no, mi hermana y mi vieja... Yo también, creo que ahora también yo. Mi hermana y mi vieja se fanatizaron con traerme cosas y regalarme cosas, que creo que las dos compraron toallas. Entonces vine con un montón de toallas chiquititas y ahora están todas secándose, porque las usé a todas para evitar que el agua caiga por la escalera. ¿Ya te diste cuenta de algo que no tenés que lo necesitas? Viste que vas descubriendo cuando te mudas solo, tipo... Ah, esto se necesitaba. Pero ya está viniendo. ¿Cierto que se compra? La cama ya está viniendo, por suerte. Tengo un colchón. ¿Y en dónde estás durmiendo? ¿Estás durmiendo en colchón? Sí, Paula, tengo un colchón. ¿Para qué me voy a poner un cartón? ¿Qué soy vos? ¡No tuviste la experiencia! Podría tranquilamente igual agarrar un cartón, porque tengo, y ponerlo acá. Claro. Estirando acá. Y ahí sí. Y aislante, aislante. Tengo aislante, tengo bolsa de dormir. Ponés las dos cosas, porque el invierno es frío. Hubo un día que iba a venir acá con bolsa de dormir, pero como un amigo me pudo ayudar, trajimos el colchón. Eso se llama tener amistades, paupi. Después te cuento, no hay problema. Te estarías contradiciendo del programa anterior que dijiste que a los amigos... ¿A los amigos no se les pide ayuda para mudarse? ¿Vos te pensás que yo le pedí ayuda? ¿Qué clase de hipócrita te pensás que estás hablando? ¡Ay, disculpa! De ninguna manera. Vino él y me dijo... No quería tocar un tema sensible. Vino él y me dijo, che, avísame, por favor, necesito... Yo te ayudo, si necesitas alguna mano... Dale, dale, te aviso, tranca. Le pedí un favor, pero para otra cosa. Ayudame a ir a buscar una llave de mi abuela a un lado. Y en ese proceso me dice, avísame en estos días, yo te ayudo a llevar el colchón, no sé qué, bla, bla, bla. Termina un stream que él me estaba viendo. ¡Qué enojado que estaba igual! Y dijimos, bueno, dale. Bueno, estoy haciéndolo... ¡Eh, avísame! Es que me lo habló por... Estoy obligándolo el amigo. Se enojaba, ¿viste? Si no le avisaba. No, pero hubo otro amigo que lo... Bueno, te pido ayuda, te pido ayuda. Traeme el colchón, por favor, traeme el colchón. Hubo otro amigo que le digo, va, que me habla y me dice, che, si necesitas una mano, no te das problema, cargamos un montón de cosas. Yo llevé como cinco de los pibes a Mar del Plata una vez, así que recargamos el auto, así, recontento el chabón. Le digo, dale, dale, quedamos para, no sé, el martes, si querés, pásame a buscar y cargamos un par de cosas. Dale, dé una, listo. El martes me habla. Le dejamos para el miércoles, amigo. Dale, dale. Puede ser el jueves, porque... Dale, me dramé. Pasemos el viernes. Olvidate, en estos días hablamos. Dale, dale. Nunca más. No me ayudó. Yo no le pedí. Ese es un amigo. De ninguna manera le pedí. Ese es un amigo que está todo bien, está dentro de su derecho, ofrecer su ayuda y después que le dé paja, también está en su derecho. Y un buen amigo, que creo que yo lo soy, es el que no le insiste. Eh, joder puta, no me ayudaste. Oye, dale, bacho, ¿me ayudás o no me vas a ayudar? No, las pelotas. ¿Qué clase de solete te pensás que soy yo? Paula. Digo, solete tipo, ¿Paula? No, no, te estaba hablando. Estaba ejemplificando soletes, perdón. No, 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 bueno, en fin. Por suerte me pudieron ayudar. Otros amigos me ayudaron a sacar y poner el escritor y la tele. También les agradezco mucho. Este mismo amigo que me ayudó también a traer el colchón, me ayudó a traer y armar mi indoor. Así que ya está creciendo amor en esta casa. Lo importante. Importantísimo. Así que, nada. Pero entonces, ¿tenés todo o todavía no descubriste algo que te faltaba y que no habías pensado en eso? Porque la cama es obvio, eso sabías. Ustedes acuerdan que... Fuiste a la habitación y dijiste, ah, me falta una cama. Claro, no, bueno, obvio, obvio. Obvio, porque aparte está viniendo, o sea, ya la compré. Por eso. No, algo que descubrí que quería, a ustedes nunca se les hubiese ocurrido, que es un cable de 5 metros al arreglador de USB para poder llevar la cámara abajo y streamear mientras cocino. Claro, no, no pasó. No, no va por ahí. Tengo todo. Ustedes ya saben cómo soy yo. Tengo una lista de cosas para llevar de mi casa acá y para comprar, que me faltaban. Y esa lista ya está completa. Sí están llegando cosas. Por ejemplo, fertilizante de raíz y de vegetación, que no tenía. ¿También eso sirve? Como parte del... Sí, pero eso es como algo que sabés. Yo decía algo más tipo de cotidiano. Un tamizador. Un tamizador. ¿Sabés lo que es? Un colador, pero de esos de malla, finito. Bueno, un tamizador, porque hice manteca canábica el otro día y no tenía para filtrar. El colador que tengo es para fideos. Pero, como sabía que iba a ser eso, pasé por lo de un amigo y me llevé uno. Entonces tengo... Claro, no, pensás todos vos. Tengo, hice la manteca... Me da bronca, me da bronca. Me apre uno, me llega el lunes, y ahí le devuelvo a mi amigo. ¿Por qué todo llega el lunes? No sé por qué mierda todo llega el lunes. El lunes es el día. El lunes llegan los fertilizantes, el lunes llega el cable, el lunes llega todo, me llega un montón de comida. Todo el lunes. Y ya usaste la manteca. Me va a estar tocando el timbre todo el día del lunes. La manteca usé, hicimos unos brownies que... Riquísimos. Después les voy a mandar una foto de no saben, porque aparte... Manda el brownie, ¿qué fotos? Ten brownie. Otro del brownie, lo amo. Bueno, no voy a mandarte un brownie, querés comerlo, pasá por acá, nos fumamos un caño, come el brownie, y en 40 minutos estás re loca, pero re contra. Y encima, el tema es que el brownie, yo les cuento los ingredientes, ustedes me dirán después, si pueden consumirlo o no. Yo ya te digo que no, salvo que lo usés. Talavaca que he usado leche, ¿viste? Usamos la exquisita, usamos harina común para abajo, manteca canábica para abajo, manteca canábica para el propio brownie. Hicimos el brownie normal, cortamos los pedacitos, que quedó exquisito, y después derretimos dos chocolates shot de maní. ¡Ay, qué rico! Con un poquitito de leche. ¿Condensada? No, 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 leche común. Y un poquitito de manteca canábica, batimos ahí todo eso, hicimos una rica salsa, y se lo tiramos arriba al brownie, y eso es lo que les voy a mostrar, que después lo metimos en la ala y se secó. ¿No sabés lo que es ese brownie? ¡Todo un bake-up! ¡Ay, qué rico! Yo hiciste más cosas que yo en tres años en esta casa. Hiciste más cosas que vos antes de que me conectes en el internet, porque no tenía nada para hacer, entonces me puse acá a improvisar. Una manteca tenía que hacerse así, siempre quise hacer una, y bien, tranquilo, rápido, y necesitás tiempo. Estuve todo el día haciendo la manteca. Claro. ¿Y te quedó o ya usaste todo? Tengo, todavía tengo. Me comí unos fideos también. No, ayer tenía una locura violenta, creo que todavía has sido loco de ayer. Hoy fumé un porno nomás. Imagínate. Hay que hacer una fondue de chocolate... ¿Canábico? Sí, eso puede ser. ¡Uh! ¡Qué buena idea! Y ahí empieza toda la manija. Después, empiezan toda la manija de comida, por eso quiero, volvamos al tema de la casa. ¿Ustedes qué cosas se dieron cuenta que no tenían? ¿Y qué cosas se dieron cuenta que no tenían y siguen sin tener porque son así de pajeras? Por ejemplo, sacar el pan dulce de arriba de la alacena, primero. Algo que ya no quiero que saques, ¿entendés? Algo que ya necesito ver ahí. Hay gente que le pone muy nerviosa que yo tenga ese pan dulce ahí. Una vez... Es parte de la decoración. Una sola vez que lo corras y vas a generar un escándalo por todos lados. Sí. Sí, es que no lo quiero tocar nada. El lunes lo tenés que hacer. No, no sé. No sé qué voy a hacer. Me parece que lo voy a dejar como que quede... Lo voy a heredar acá, en este departamento. Cuando me mude, yo lo dejo igual. Ahí, ¿dónde está? Ay, me encanta. Una historia hermosa. ¿Y le pongo una cartita o algo? El próximo propietario. ¿El próximo propietario? Lo va a agarrar así, le va a tirar a la basura cuando haga la limpieza. Ay, ya. No, porque le voy a dejar una carta. Le voy a dejar un mensaje a lo dark. Tipo, este mensaje... Va a tirar la carta. Va a tirar la carta y el pan dulce. ¿Por qué? No va a hacer nada de eso. Yo me imagino entrando en una casa y encontrando un pan dulce. que haber hecho vos cuando entraste a esa casa. Andás a ver si hay 30 gramos de falopa dentro de ese pan dulce que dejó el último marquete. Pero es mío el pan dulce. ¿Lo viste? ¿Vos abriste? No. Me lo regalaron en una caja navideña en el labio hace dos años. Tienes falopa. Tienes falopa. No, no. La tienes. Pensé que lo heredaste del anterior dueño. No, no. Igual, o sea, si hubiera estado, hubiera quedado ahí también. No está mal lo que pensás. Lo hubiera hecho. No, bueno, en ese caso tendría un poco más de sentido si lo hacía así. Era tipo heredado, herencia del... Bueno, pero quiero empezar yo la herencia. Si empezás vos la herencia simplemente sos una sucia, no estás empezando en una herencia. La persona lo va a tirar. ¿Por qué? Porque le chupo un pan dulce de dos años que no es sucio. No sabemos. Pero también una carta. Me importa un carajo, está loca la persona que dejó una carta. Ayúdenme a pensar qué voy a poner en la carta. Dale, pensamos qué puede poner en la carta que no quede colifa. Vecine. Discúlpeme. No, vecine no puede. Ya no más vecine, técnicamente, claro. Hola. Nuevo inquilino. Nuevo inquilino. Inquiline. Inquiline. Disculpa. Nuevo inquiline. Nuevo inquiline. Tienes que arrancar así la carta. Mide un metro y jamás Ah, yo le hablo siendo el pan dulce. Ah, no. ¿Cómo? No, yo también que quería ser. Me hubiese encantado eso. Todo cortázar, todo. Para mí que ella sea el pan dulce. Ya fue la carta y es el pan dulce. Para la gente de Spotify creo que Facu se enojó y está tomando líquido y no habla. No te enojes. Primero, la idea no es mala la de ponernos desde el punto de vista del pan dulce y tratar de generar una carta desde ahí. Ahí estoy re motivada. ¿Por qué mediría un metro un pan dulce? Yo dije mido un metro. Bueno. Y ella dijo soy el pan dulce. Es que es un pan dulce enorme. ¿O sabés que un metro es mucho pan dulce? No hay medir. Ah, pero entonces a ustedes le mandan a mí me mide tanto y para ustedes es un montón. Pensé que era algo más filosófico y además es esto. Esto no tengo desde que me mudé para medir las cantidades. Una cosa lleva a la otra. Al pedo. Yo tampoco la tengo. Al pedo. ¿Para qué querés? No, al pedo. No, vos viste cómo me quedaron los budines cuando intenté hacer budines a obra. De gramos. Claro. ¿De litros? No, el que viene el combo completo. Viste que hay uno que te dice todo. Sí, que te dice todo. ¿Vieron las cacerolas esas que cocinan, no sé, los huevos, las salchichas y comen salchicha y ahí se dice diferentes cosas. Ah, ¿qué te dice, no? Estamos en cuarentena, les pido mis disculpas. No estoy tratando de provocar a nadie. Lo dijo. Bueno, esa misma cosa tiene medidor. Ay, qué bien. Bueno, eso necesito. Porque estoy haciendo las cosas a ojo y soy miope. Y así mate a mis plantas. Yo, sin tener medidas. ¿Viste? ¿Viste que es útil? Sí, obvio que están buenas las medidas. Es importante porque para algo están las medidas. Para usarlas. Eso me di cuenta que me falta ya hoy tres años. Sobre todo en una receta dándole de comer a las plantas, sobre todo en un montón de ese tipo de cosas. Es como, no importan las medidas. Así que el médico te recomienda dos miligramos de clonazepam. Te vas a tomar un gramo y medio porque no importan las medidas. Así te vas a morir, adicta. Le hacía mierda. Bueno, me compro un medidor. Pará un poco. Me voy a comprar un medidor. Hoy me compré yo un... La convencí con el clonazepam, no con otra cosa. Claro, sí. ¿Qué papis? Que hoy me compré un pizza papa. Yo, que no tenía. Ah, eso no tengo tampoco. Nunca hice puré. Pero siempre la cuelgo tanto que ya se hace solo el puré. ¿Viste? Cuando decís ¡Uy, la papa! Directamente hay que batir. Pero es bueno. El pizza papa, es verdad. No tengo tampoco. Vos, Facu, ¿te ves? Ah, bien, legal, pues... Creo que no. Pero todavía no tengo ni papas. Así que... No sé, es que no me acuerdo si no compré con el pedido de que llega el lunes. Porque ya que compré papas y para hacer puré, aprovechaba para comprar eso. Pero no me acuerdo si lo agregue. Bueno, ese no... Ese no tengo. Creo que no había, así que por ahí me lo compré por Mercado Libre. Bueno, ahí está. No tengo pizza papas. Pero tampoco tengo papas para pisar todavía. Claro. Pequeño detalle. Pero bien que hagas el puré de papa con papa y no con el sobrecito. Tengo un par de sobrecitos. Va, tengo un sobrecito que traje para los días hasta que me llegue la papa. Pero sí, es mucho más rico. A veces está bueno el puré de sobrecito. A veces da ganas de comer puré de sobrecito. es para hacerle un puré en cinco minutos. Si tenés tiempo, metete 40 minutitos, 30 minutitos una papa hervida. Una papa hervida de la pizalla tenés alto puré. A mí es como que toda la comida que viene así como en sobrecito y se transforma en algo me genera rechazo. Es como, ¿de esto salió esto? Raro. Desconfío. Es raro. No sé. O sea, pones un polvo y de repente tenés un puré. Pones un sobrecito y de repente tenés un risotto. Raro, chicos. Es que siempre cuando tengo una papa me da ganas de hacer otras cosas. Es un sobre con arroz el risotto y un polvito. No, pero te viene el color y todo. Cremoso, todo te queda. Sí, sí. ¿Y qué problema? Años de sobrecitos. La idea no es esa. Me da de comida pero es raro. Obviamente es lo mismo que lo que estábamos hablando de la anterior comida. Es como un paso rápido. Es una salida rápida para hacerte algo que por ahí te gusta en 20 minutos. Si estás apurado ahora, si tenés tiempo, si tenés 3, 4 horitas, dedícale tiempo y hacete un buen risotto un poco más casero. Y te va a salir incluso 10 veces más rico. Obvio. O el puré de papa pisada es 70 veces más rico que el puré chef. Sin duda, pero el puré chef no está mal. Zafa. Puede comerlo si estás apurado. No digo que esté mal, digo que no me gusta y quizás yo, o sea, es verdad lo que decís que lo haces más rápido y comés en un toque. Yo capaz prefiero en vez de comerme el puré con una hamburguesa o me hago unos fideos o me como una tostada. ¿Entendés? En vez de hacer el sobrecito. Yo me hago unos fideos y me como una tostada mientras espero la comida. ¿Entendés? No puedo yo con unos fideitos y con una tostada saciarme. No, obvio. Hay panes acá, hay un culo que necesita llenarse. Esto no se mantiene solo, querida. Olvidá. Pero bueno. ¿Podemos volver? Que me gustaba la carta del pan dulce que me dio un metro. Bueno, si querés volver, escribí la voz. Sos el pan dulce, Paula. No, no, es con ayuda. ¿Y qué quiere que escribamos nosotros? Es con ayuda. Yo ya dije hola. Pero obvio que te vamos a ayudar, pero arrancá la voz. Hola. ¿Tiene nombre el pan dulce? Perdón, ¿cuál es el objetivo? Pensemos antes de empezar a escribir la carta. ¿Cuál es el objetivo del pan dulce? ¿Qué le quiere decir al nuevo inquilino? Que no se quiere ir de ahí. Está cómodo, ya tiene su hábitat. Claro. La idea es convencerlo para que se quede acá. Claro. Lo tienen que dejar ahí y además como para mí hay que hacerlo parte de esta herencia, ¿entendés? Es como vos lo tenés que continuar después cuando te vayas. Porque todos los que estamos en un buen ambiente no estamos para el resto de nuestras vidas, no alquilamos para el resto de nuestras vidas. Entonces cuando te vayas, te jalo. Ok. Eso tiene que estar. Ok. Ya vamos dándole forma entonces. Siendo el pan dulce ustedes necesitamos presentarnos. Necesitamos explicarles un poquito de nosotros, contarles, presentarnos bien, que empatice con nuestra vida. Necesitamos decirle que es fundamental quedarnos ahí por el resto de nuestras vidas y por el resto de nuestras vidas significa que no solo ese nuevo inquilino se convirtió en el nuevo guardián del pan dulce y ahí ya le vamos dando forma a la carta. Sino que tiene que traspasarle y ahí le ponemos alguna esa es la misión. El cetro o el trono o una palabra así bien, el cofre o el tesoro o la pindonga así bien picante como del guardián del pan dulce y que se lo pase al próximo digamos, ¿no? Algo así. Algo medio medio de goto Tiene que ser no, 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 algo de la herencia algo así típico de la herencia tenemos que chocarle algo familiar no nos podemos jugar a que si al inquilino le gusta o no le gusta a goto en cambio todos los inquilinos conocen de la familia son mensajes subliminales escuchame lo que te voy a decir si querés ayuda aceptala porque tu carta la va a meter se va a limpiar el culo con tu carta no la va ni termina de leer tenemos primero tenemos que hacer que él quiera seguir leyendo la carta para que él quiera abrir la carta verla tenemos que ya ponerle algo raro algo que quiere que le llame la atención si estás leyendo esto que no agarre la carta y el pan dulce le chupa un huevo y lo ponga en una bolsa de residuos para tiene que empezar así hola si estás leyendo esto es porque tenés que leerlo ya la tiró ya la tiró porque cayó en las manos ¿por qué la tiró? ya la tiró si estás leyendo esto es porque te deberán cagar pero primero que para mí es una re frase ustedes no están pensando que si es una carta si es una carta ustedes tienen que escribir la carta o a doblarla y guardarla en un sobre el sobre es el título de la carta que eso es lo que tiene que llamarle la atención al nuevo inquilino para que abra la carta y la lea si la abre la va a leer que diga abrime si dice abrime se la va a meter en el culo ¿por qué? es medio Alicia en el país de las maravillas que dice tomame comeme y ella va y lo hace tenemos que ver para la gente de Spotify estoy levantando la mano que diga no me abras psicología inversa no, no, no no te va a abrir y te tira no, ahí se imagina espíritu ay, todo mal yo me imagino que algún espíritu me abrió incorrectas y por qué no algo más acogedor es una nueva persona en un nuevo lugar es algo distinto para él ¿por qué no le ponemos un bienvenido nuevo guardián? y ahí ya lo presentás lo presentás y lo introducís a la carta le das la bienvenida al lugar y decís ¿qué carajo es esto? ¿es un regalo? lo que me están dando entonces voy a leer la carta antes de abrir el regalo bienvenido y la abre y lee ¿qué significa guardián? yo soy el guardián ¿alguien se olvidó esto? bienvenido nuevo guardián y se la ponemos ahí al lado del pan dulce él la ve la agarra dice ¿qué carajo es esto? y lo va a abrir en cambio ahí dice abrime dice ¿qué abrime? mirá si me está mirá si un pedazo de papel me va a decir lo que tengo que hacer dice sí, capaz algo tan imperativo no tiene que ser es medio violento ah, por eso me había gustado el abrime y se rasca acá fíjate que se está rascando abajo de la nariz donde tenía el bigote Adolfo ahí entendí todo voy a volver entonces ¿no les parece más que antes de claro de una imposición o de una psicología inversa la curiosidad? pero dice guardián yo me imagino que me están hablando los espíritus de ese departamento Fluffy vos te imaginás eso mirá vos te imaginás eso me encanta vos te imaginás eso Fluffy vos que te imaginás y dice bienvenida guardiana nueva guardiana no sé para mí tipo un tesoro escondido algo así y el chat uy que copado y la gente de Spotify que se imagina yo me imagino que eso yo igual eso lo agarro así bienvenido no sé qué lo tiro a la mierda igual pero cada uno se imagina algo distinto y eso ¿por qué es? ¿y eso por qué es? porque justamente es el motivo de la intriga intriga no sabés qué hay puede ser cualquier cosa entonces vas a querer ver si tu flash es el correcto y abrís la carta y la lees bueno ¿no te parece? está bien la intriga capaz puede ayudar un poco más no sé estamos tratando de ayudarte a vos a hacer tu carta vos trajiste es que a ver yo la realidad pensaría que son espíritus pero igual lo leería porque digo che ojota tal vez no son espíritus yo lo leería yo ya si veo un pan dulce yo miro en todos lados vamos a ver si hice algo si alguien me dejó para decirme algo ¿qué me quiere decir el pan dulce? te comento Pau P va vos comentame mejor dicho los espíritus ¿se han manifestado alguna vez escribiendo cartas? sí cantidad de veces no quedaron todas en el correo no vamos a suponer que se han manifestado realmente espíritus vamos a decir que alguna de las videitos y de las cosas que nos han pasado alguna que otra vez que hemos visto realmente son espíritus de verdad ¿alguno se manifestó por medio de una carta escrita? que dice bienvenido a nuevo guardián depende del año ahora capaz te mando un whatsapp un whatsapp claro si te mando un whatsapp alguien que dice bienvenido a nuevo guardián y es un espíritu uy ahora van a empezar a llegar mensajes en instagram que llega bienvenido a nuevo guardián me re gusto que empiece así bienvenido nuevo guardián me gustó abrimos entonces el sobre ustedes abrirían un sobre que dice bienvenido nuevo guardián nueva guardiana porque ya sabemos a quien se lo vamos a dejar supongámonos que sabemos a quien se lo vamos a dejar ok yo me quedo en contacto entonces con el dueño del departamento para saber si vos antes de que ponerle tres meses antes le decís che yo ya me voy a ir no voy a renovar bueno dale no sé qué el chabón ya lo ponen a alquiler pero para a partir del mes que vos te vas y dice sí ya alquilé viene una señora no sé veinti largos años estudiante de medicina ya por recibirse que viene acá no sé a vivir obviamente le dejamos directamente le dejamos la carta guardiana bienvenida no quedará muy raro ya si le preguntamos el nombre de la persona y lo ponemos sí queda raro ¿no? medio creepy totalmente ok no lo hacemos hacemos una investigación tranquila esto tiene que ser simplemente imparcial 100% imparcial para cualquier persona si podemos saber el género de antemano como para ponerlo piola y si no le ponemos la roba y a la mierda bienvenida claro ya fue ok bien volviendo abrimos la carta y dentro de la carta ¿qué escribimos? paula decime vos nosotros te ayudamos hola ahí sí podría ir el hola sí hola a mí no me gusta pero bueno sigamos sigamos pero el saludo no se le niega a nadie ya lo saludaste cuando dijiste bienvenido no me gusta el doble saludo pero bueno está bien cada uno bueno me gustó también lo que había dicho Fluffy de si llegaste acá o si llegaste a este punto es porque tenías que llegar bien tu nueva misión no no nueva no porque no sabemos si tuvo misiones antes porque aparte no sé si quiero llegar ya al punto ¿entienden? como que quiero como hacer más sentido vos tranca vos hablá que después la vamos a corregir toda vos hablá no pero tal vez decirle para dijimos habla desde siendo el pan dulce u otra persona siendo el pan dulce siendo el pan dulce ok para mí no sé Facu qué opina no estábamos hablando desde el punto de vista del pan dulce sí ¿no era esa? pero ahora Paupi dudó ¿toda la premisa? ¿acaso? bueno discúlpame ¿no era esa lo que más te había atraído a vos de toda esta idea? sí pero tal vez me lo cambiaste tanto ¿por qué querés cambiarlo entonces? no está bien somos el pan dulce está bien perfecto somos el pan dulce bien bueno después decirle estuve acá Fluffy ¿hace cuántos años que lo tenés? tres con este o sea este año va a ser el tercero claro pongámosle cinco años no no te juro que no un paréntesis un paréntesis hoy un streamer que se llama Ariel Didi que yo lo amo con toda mi alma fanático pero fanático hincha de boca firmó contrato para jugar al Counter Strike que es lo que más ama en el mundo para River se puso la remera de River y se sacó la foto y lo subió al Instagram y dijo voy a defender estos colores lo banco a morir a Ariel Didi vamos viejo por más gente como Ariel un crack bien que represente el club permiso yo también meto un paréntesis se dan cuenta que están hablando hace un rato de un elemento comestible que está hace tres años sobre una repisa y necesitamos que no lo tiene nadie y estamos tratando de convencerlos para que no lo tiren a la basura es lo que tendría que haber hecho Febra hace un año y seis meses no solo tiene vida propia sino que está generando nueva vida claro amo precisamente eso hay tanta vida que ya hay navidad dentro de ese mundo me intriga un poco abrirlo hay una mini flora dentro de ese pan dulce colgando un pan dulce arriba de su a la cena para pues dejarlo mucho tiempo más claro por eso para mí hay que aclararle los años que estuvo porque no estaría bueno decirle que no lo coma pero diciéndole los años que estuvo no lo va a comer la persona hay que salvarla porque tampoco le vamos a generar una muerte a la persona igual debe tener la fecha de vencimiento porque porque vienen con fecha de vencimiento o no y vos decinos lo tenés ahí pero no lo toqué no lo moví no sé no tengo idea yo es como que anda buscando no no, ni un pedo lo voy a buscar no, está ahí ¿te das cuenta que es otro talk tuyo? se convirtió en otro talk tuyo no tocar eso y que se quede ahí es que ya es como una ley que me puse ¿entendés? es tipo bueno, tuvo que estar que aparte no lo puse yo ahí ¿quién lo puso? lo acomodó una vez mi vieja cuando yo me fui de vacaciones le dejé la llave a mi vieja para que me regue las plantas y bueno y un día ella se puso a acomodar no me acuerdo dónde estaba creo que en el piso y ella lo levantó y lo puso arriba de la mesada ¿entendés? y quedó ahí nunca más nunca fue tocado por vos o sea claro yo no lo puse entonces es como no lo voy a mover ¿entendés? no no entiendo te conozco hace ya un año creo que va a ser un año en estos días y no te entiendo entonces me ¿entendés? pero a la vez claro entiendo entiendo por qué no te entiendo ese es el tema ya sé como sos entonces entiendo por qué no te entiendo pero no permití menos entenderte yo ya hubiese hecho un montón de cosas con ese pan dulce incluso comérmelo claro pero yo no lo puedo comer ese es un detalle que no lo dejemos de lado entonces lo primero que hago es tirarlo a la reverendísima mierda de ese pan dulce es más no lo recibo te lo regalaron en el trabajo vos lo llevaste del trabajo a tu casa che te dan un pan dulce che mirá yo soy Celia Carmano traeme unos intac o metetelo en el orto le decís ¿qué voy a hacer con esto? le voy a poner arriba de la escena tres años y me voy a poner a hablar en un podcast de esta mierda va a venir una boluda a pedirme que haga una carta desde el punto de vista del pan dulce ¿te pensás que tengo una vida tan de mierda? pues sí mi cielo y ahí el chabón agarra el pan dulce y te dice culpado y se va y nunca más nadie te rompe las pelotas y en un mundo paralelo en el que Fluffy hizo esto no estamos hablando de eso este show no es una mierda y estamos hablando de un montón de cosas más copadas como por ejemplo ¿podemos brindar? ay yo ya no tengo nada en mi vaso pero sí te esperamos te esperamos servite por favor sí pero me tengo que levantar e irme está al lado del pan dulce anda no hay problema anda no hay problema yo mientras le voy contando a Paupi cuál sería un poco la idea de este brindis mi idea en este brindis es ponerlas a prueba a Paupi a Fluffy le cuento a la gente de Spotify y de Twitch ¿por qué siempre estamos a prueba? porque ustedes son cagonas y a mí no me gusta eso entonces ¿qué voy a hacer yo? las voy a hacer brindar vamos a brindar por cualquier pelotudez y vamos a chupar y chupar y chupar y chupar y las ganas de mearse que van a tener se las van a tener que pedir ustedes en pausa ¿por qué? porque Fluffy que acaba de llegar y Paupi son las mejores conductoras que tiene este programa así que brindo por eso fondo eh es poquito eso fondo Fluffy te quiero decir que no hay que caer en la rampa este quiere que pidamos la pausa y él es el mejor conductor ¿estás pidiendo la pausa? no la pedí no la pedí voy a pedirla después o Fluffy la pide en cualquier momento porque yo les dije me percaté de que nunca habían pedido una pausa a ellas ¿cuándo? me lo percaté porque cuando tuvimos estos problemitas técnicos al principio Gabi levanta un cartel que dice pausa Flora no lo entiende porque no puede leer no salió con brillo no leí nada pensé que era un show de mierda porque aparte encajaba pero bueno es más probable que encaje eso no perdone perdone en este caso a mí me sorprende el cartel cuando Gabi le da el show de mierda yo ya la veo venir pero en este caso no lo veía venir entonces lo leí y ahí vi que decía pausa Paupi no leyó un carajo entonces no sé qué leyó creo que leyó Paula porque mi Führer empezó primero en ella no no vi que empezaba una P me interrumpe está bien pero vi que empezaba una P y yo tampoco leo me estoy haciendo anteojos no veo de hecho decía Pau el cartel el tema no decía la no decía la decía sa bueno o sea en vez de Paula decía pausa ahora todo concuerda era bastante parecido me cambiaba una letra pero bueno pero bueno yo leí yo leí pausa mandamos a la pausa y ahí me doy cuenta de que nunca en la vida ustedes dos pidieron una pausa ahora entendí que fue porque justo una no entendió una se leyó su propio nombre la otra con brillo no podía leer un carajo por eso no mandaron esa pausa pero les digo ustedes no van a mandar una pausa animeándose exagerando como para ellas decirme no sí se me estoy nomeando lo pido no me dijeron no ni en pedo no me animo así que ahora por tu carajo yo tengo acá este vasito voy a mear por acá no me pienso mover si tengo que mear ustedes no pueden hacer eso así que si tienen ganas de ir al baño van a tener que pedir la pausa se la piden a Gaby el muchacho que está acá suete a rayas facherazo ustedes no lo pueden ver pero la de Spotify no lo pueden ver la de Twitch tampoco el privilegio es solo nuestro cuando empezamos los podcasts desde hashtag quedate en casa los primeros los hicimos sin pausa de corrida sí porque como yo no me estaba meando ustedes no mandaron pausa les puedo hacer les puedo hacer una pregunta este miedo que tienen para mandar una pausa en qué otros aspectos de su vida aparece un ejemplo en dónde quieren hacer algo o les gustaría sentirse más cómoda como por ejemplo ir a mear pero no se anima a hacerse a otra cosa como por ejemplo poner la pausa a ver lo de Fluffy sería medio para pedir aumento ahí va está bien está bien sí bueno en pic lo pedí a yo ahí zafazo siempre estaba facu para salvarme todo te das cuenta vos me dejás ir al baño vos me pedís el aumento tú me dejás ir al baño el chabón la tenía pero no 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 yo no la dejo ir al baño yo le doy el espacio para que ella vaya al baño porque ella no se anima a ir al baño sí Flora anda anda al baño eso eso y en pic sí pero en pic está bien porque qué sé yo eran bastante los que negociaban los sueldos eran bastante pelucheros entonces por ahí te decían sí 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 y yo a mí no me cabe ninguna yo entiendo vos por ahí sos un poco más flexible no conocías mucho este mundo qué sé yo yo te decía las pelotas Fluffy mes que viene cobramos 10 buquitas más no sé cuánto igual pero cobramos más es que aparte hay una hay una diferencia que es que pienso yo que ustedes como que se manejan ustedes negocian todo ustedes siempre en mis laburos yo dependía de otra persona que era la que me decía eso no quiere decir que también pueda pelear mis cosas pero es como que lo estoy aprendiendo ahora siempre fui como dependiente de otra persona entonces era bueno estas son las condiciones es esto es esto y acá es como que vos te administrás y peleás tus cosas entonces te curtís más también ¿y cuál es tu miedo a la hora de encarar el jefe y decirle che loco mi laburo está bueno merezco un sueldo aparte me vendría muy bien siempre viene bien un aumento de sueldo en Argentina obvio obvio y yo creo que afrontar la situación es como que siempre me pasó que cuando tuve que plantear cosas en la vida en general o sea en el laburo me pasa también pero en mi vida también como que me da como cosa el plantear la charla y después capaz lo decís y es ah bueno listo dale por ejemplo el año pasado cuando empezábamos en PIC yo en realidad laburaba en el canal hasta más tarde como que no me coincidían los horarios entonces tenía que pedir cambiar el horario adelantarlo un poco y a su vez nos habían puesto una capacitación que pedí yo y era en ese horario más tarde porque yo podía y yo faltaba una semana para la capacitación ya había dicho que sí en PIC y no había hablado que no iba a poder asistir a esa capacitación ¿entendés? entonces era como ay no ¿cuándo lo digo? ¿cuándo lo digo? y venía pateando esa capacitación ¿cuánto duró? ¿cuánto duraba? creo que en teoría iba a durar tres meses después no sé ah ok largo ah pues si duraba una semana de última era retrasar una semana PIC claro los programas eran nada bueno sí pero igual iba a tener que hablar en PIC y eso también lo iba a confrontar y bueno en mi tema es como todo dejo todo último momento cuando hablé con mi jefe ponen en PIC empezábamos el lunes el viernes hablé con mi jefe y fue tipo bueno no sé qué y yo me había hecho toda la historia y por eso lo posponía hasta el último hasta cuando ya es esto posponer cada 15 minutos ¿entendés? hasta cuando ya es el último horario y lo tenés que hacer porque si no no lo hiciste entonces fui y cuando le dije me dijo ah sí obvio nada el curso ni te preocupes no hace falta que lo hagas ya fue después te decimos lo que es y ya está y yo fue tipo como ah bueno y capaz estuve no sé un mes maquinando es una tortura no no es terrible todo esto yo si fuese un psicoanalista yo espero que Nati esté escuchando este programa después yo espero que no estoy seguro que todo esto es parte de su culpa y su miedo y eso es lo que los lleva a ser veganas no vamos a hablar otra vez del tema tenés razón perdón volvamos a esto volvamos a esto tenés razón no es más fácil encarar y ver qué onda el miedo es obvio dentro de tu dentro de tu miedo Fluffy descubro que es más miedo barra paja a la situación incómoda a la conversación incómoda pero la conversación incómoda por miedo a que te digan que no por miedo a que te rete en este caso por miedo a que la situación incómoda es lo que yo quiero evitar ¿no te gusta esa adrenalina de pedirle algo a alguien que no sabes qué onda pero va a ser algo algo que que va a ser como un escalón más digamos es como que pedir a pedir cosas me molesta ¿entendés? pedir es como ¿qué es pedir? sí en este caso no sería pedir mi laburo che mira mi sueldo es este mi laburo es este hace tanto no me aumentan rompete ese aumento listo bueno pero es como que no sé siento que el sistema me hizo pensar que eso lo estoy pidiendo no lo merezco ¿entendés? aunque sé que no es así pero uno lo toma como pedir algo el mismo sistema aumentame porque nos servimos obvio 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 no puede aumentar todo menos tu sueldo no si puede pasa bienvenido a la Argentina no puede vos no tenés que dejar que eso pueda claro lo que pasa es que uno tiene que hacerse valorar en un montón de aspectos de la vida yo no puedo con todo sí podés con todo me da bronca que la gente ya arranque así las cosas sí podés con todo ¿sabías que un chabón se subió un caballo cruzó la cordillera y liberó un país si el pelotudo ese pudo hacer eso vos podés hacer esto es decir agarrarle al otro forro que está cobrando una fortuna es decirle pedazo de sorete dame maguita porque hace tanto no me aumentan me están aumentando todo yo encima soy vegana soy celíaca tengo que comprar mis productos en la recalcada concha de la lorenza que me los envían vale más caro que las nueces y no sé qué carajo comer así que aumentame porque no sé qué mierda cómo mierda voy a pagar a fin de mes las cosas y listo y ¿sabes lo que te va a decir el chabón? tenés razón disculpame y te duplica el sueldo y pasás a y te promociona digamos te da un ¿cómo se llama? un ascenso voy a esto está grabado voy a cortar esta parte voy a poner play y voy a empezar para la gente de Spotify estoy haciendo mímica mímica laburo y digo soy tu representante y abogado y que esto es una predemanda que no existen pero no importa predemanda esto es una predemanda venimos a exigir un aumento de sueldo por esto 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 y esto y le traigo las pruebas de todo del último recibo de sueldo la cantidad de recibo de sueldo que son todos iguales que no hubo aumentos lógicos según la economía esto es una predemanda si no lo decís se viene una demanda de la san puta así que mejor aumentarle el sueldo porque te va a salir muchísimo más caro me doy media vuelta y me voy porque no soy un carajo me van a pedir credencial entonces me doy media vuelta y me voy y ahí vos llegas al laburo esto es un 50 y 50 puedes salir bien o puedes estar despedida claro por eso ahí entra la parte del miedo ¿viste? está bien pero en donde no te pueden despedir en el momento en donde no te pueden despedir es cuando vos vas a pedir tu aumento si va un boludo de traje a flashear abogado sí puede pasar puede que también se la morfen y entre pero si no te puede pasar que te rajen en la mierda ahora vos vas le pedís un aumento y lo único lo único que puede pasar es que te lo den entonces tu lucha no es por un aumento el aumento ya te lo van a dar tu lucha es por cuánto cuando vos vas allá a hablar con tu jefe le decís tenemos que hablar cuánto me van a aumentar el próximo mes ¿entendés lo que de vos? ya le podría el jefe sí porque ya hay un porcentaje que yo ya le fui dejando de changui pero que ahora lo necesito si no me aumentaron las primeras veces me tenían que aumentar la segunda la tercera la cuarta vez que me la tenían que aumentar vos tirá esa yo lo comprendo puede ser que el canal esté pasando una mala situación y yo tengo la camiseta del canal puesta pero ahora lo necesito así que me van a tener que aumentar el porcentaje que corresponde que es un 45% y a partir de ahí te van a decir que estás loca y van a negociar para abajo pero ya si arrancás del 45% mínimo un 25-30% no, dejame que negocie yo entonces voy a negociar yo porque arrancás en 45% y te bajan a 12% tendrías que venir cuando peleé el porcentaje del alquiler que fui con mi viejo y ahí fue una situación tan incómoda peleando los porcentajes y yo tomando un jugo de naranja no, no, igual yo te digo no, no en cuanto al alquiler hasta que se escuchaba que rasqueteaba viste con la pajita con la pajita cuando ya no había más jugo de naranja era tipo ay, ya no puedo poner excusas para no hablar no tengo más está bien, bueno en cuanto al alquiler yo agarré me dijeron cuánto valía y lo pagué no negocié un carajo en ese sentido no, bueno lo que sí no, no yo no yo no te voy a negociar las cosas yo voy a reclamar lo que es justo yo a vos no te estoy tratando de ir a negociar un sueldo porque estoy tratando de haber no es que estoy yendo a una feria a comprarme un cinturón y si no quiero bajar a 55 yo estoy yendo a reclamar lo que es justo que es tu aumento de sueldo punto sí, pero digo en el alquiler ponele capaz lo tenés que hacer cuando lo renovás que ahí por lo general se quieren ir a la mierda siempre es como que te dicen no, perdí un montón en estos dos años por la inflación qué sé yo entonces a mí me había pasado eso tenía que negociar porque se me iba zarpado el alquiler y el aumento todo como que todavía no llega ese momento pero en dos años cuando tengo que renovar si es que tengo que renovar y me quieren hacer un aumento demasiado descarado me pondré mi camiseta de justicia e iré a buscar algo justo algo que sea corto más a mí además de que de este problema que espero que no haya ningún psicólogo o psicóloga escuchándome acepto que lo tengo lo recontra acepto pero a la vez es como que loco uno tiene que pelear un montón de batallas todo el tiempo ¿entendés? porque me vas a decir que la otra persona no sabe que te está pagando menos o que te está cobrando mucho el alquiler sí es que todo el mundo quiere sacar ventaja del otro entonces uno se tiene que hacer respetar en cada uno de los lugares de la vida en el más minúsculo hasta el más grandote y no se puede viejo sí se puede sí se puede no pero es que estás dando estás dando el mejor consejo estás dando el mejor consejo tenés que pelearla porque es que es así Fluffy a los demás les chupa un huevo ¿entendés? bienvenida a la vida pero me da bronca no vas a pero no te vas a encontrar gente como vos que va a tratar de colaborar incluso vos pensé que ibas a decir otra cosa ¿qué pasa si te enterás mañana que le aumentaron a una compañera tuya y a vos no? y me va a dar bronca ¿y vas a ir a reclamar lo tuyo? sí calculo que sí o por lo menos voy a tener como un incentivo más porque digo si a ellas se lo dieron a mí me lo van a tener que dar también ¿y qué pasa si no se lo dan a ella te lo dan a vos y ella va te reclama te dice algo no pero yo no tengo nada que ver ¿por qué? y porque lo que no le den a ella o si no depende de mí ¿y a vos por qué te lo dieron y a ella no? no no lo sé se habrán confundido claro o sea ella no se enojaría con la amiga o lo que sea con la compañera se enojaría con los jefes a vos te lo dieron y a ella no porque vos lo fuiste a pedir porque para que te den el aumento tenés que ir a pedirlo ¿en pica alguna vez te aumentaron? yo no había yo te lo dije a vos cuando viene un día Facu y me dice Flora se vencieron los contratos así que ahora voy a hablar por el aumento porque no sé qué habían pasado tres meses tres yo hace re gremial Facu y Flora no no pero porque a ver es una cuestión lógica estábamos los dos gremio Facu la misma cantidad de horas el mismo trabajo puede haber que haya una diferencia de sueldo por una cuestión de que estamos en la plataforma Twitch y yo venía de Twitch y bla 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 eso lo comprendo entre comillas imagen pero después ahora el porcentaje de aumentos todo tiene que escalar a la misma manera es que vos ya hablaste de aumento yo le dije ah que va pero ¿vas a pedir un aumento? le digo yo mi mentalidad de o sea renuevo el contrato ¿entendés? y cuando él dijo eso dije qué loco porque él ya está pensando en cómo renovar el contrato con qué aumento y yo era simplemente renovar el contrato nunca ni había pensado la chance de pedir un aumento ese es el tema vos no es que no me animé ni la pensé vos vas a la opción más básica que si te llega a salir mal es para abajo yo voy a la opción más alta que si te llega a salir mal es la más básica no, no es en el lugar donde estés no es en el lugar donde estés porque es lo mismo yo me acuerdo que vos también me habías dicho no, este que lo otro ahora tal vez nos dan un aumento y yo te dije uy, qué bien que hayas pedido un aumento o sea es como que me pasa lo mismo que a Floki en mi vida se me hubiese ocurrido pedir un aumento solo cuando hay aumento porque el sindicato lo pelea claro o sea hay lugares que no podés pedir un aumento y hay lugares que si está permitido y saben que la gente va a pedir aumento como en este caso pero en este caso podíamos ir a pedir un aumento aparte era lógico pasaron tres meses arrancamos el programa de una manera escaló a otra que aparte cambiaron un montón en tres meses arrancamos un programa de dos horas tres personas pasamos a ser dos cambiaron un montón el foco de las cosas y aparte cambió el dólar lo primero y principal el primero y principal el problema es que cuando a mí me negociaron el contrato me hablaron en dólares pasado a pesos claro me dijeron tanta cantidad de dólares pasado a pesos y se te paga a fin de mes entonces yo dije perfecto en tres meses ese monto de dólares no es lo mismo pasado a pesos entonces tenemos que renovar el contrato con un aumento claro pero digo por eso yo no fui a pedir un aumento porque soy yo y estoy en Twitch voy y lo pido las pelotas yo fui a pedir lo que me corresponde a mí siempre me van a dar lo que me corresponde no voy a pedir ni más ni me voy a pedir lo que me corresponde el tema es que lo que corresponde no suele pasar no suele pasar justo tuvieron la suerte de caer pero si vos no forzás que pase lo que corresponde no va a pasar la gente no va a hacer lo que corresponde no obvio por eso digo yo valoré que vos por lo menos o sea yo lo que valoraba era que vos te hayas planteado eso que para vos sea una posibilidad cuando no sé para mí era una realidad no era una posibilidad ese es el tema y para mí dije yo como que dije ah mirá claro o sea en esto yo ni pensé pero con mis limitaciones después de esta experiencia y de ir viendo también las cosas que pensaba Facu y cómo él se manejaba en otros laburos que tuve que de repente digo la cantidad de cosas que hice por no hacerme respetar en laburos es como que y cuando empezás a poner ese freno que es esto o sea yo no estoy orgullosa de dejarme pisotear tampoco entonces es como que cuando veo esas cosas digo bueno tengo que empezar a hacerme respetar y cuando lo haces y laburás igual con la misma gente que no sé me ofrecen un laburo para me habían contratado en un lugar para hacer notas y de repente llegó un momento que no sé cómo sucedió yo hacía todo producía la nota la redactaba la editaba la subía la todo ¿entendés? y a mí me pagaban lo mismo que era solamente el contrato era por ir a hacer una nota imagíname a mí ahí entonces fue como te juro ahí es que me recontra sirvió estar con vos boludo porque fue un día que me dijeron ese día ya me sentí muy boluda porque me escriben para ir a un lugar donde supuestamente iba a hacer una nota que no la iba a hacer yo yo iba a grabar y después a editar el video o sea ya no me estaban contratando como periodista me estaban contratando como editora yo le digo y ahí se me vino el facu adentro y le dije disculpame yo soy periodista me sentí medio rara en ese lugar igual porque nunca me sale hablar de ahí yo soy la periodista yo pensé que con el facu adentro no no eso entró bien entró bien y yo dije bien y le digo disculpame vos me estás contra o sea me estás diciendo que vaya a un lugar solamente a grabar un video y después a editarlo o sea la entrevista no la hago yo la hace otra persona sí no no mi laburo yo no soy editora yo solo estoy haciendo de onda ¿entendés? no no me dejo no traté un editor no pagame como uno dice sí obvio pero cuánto cuánto le vas a pagar a un editor cuánto cobra un editor porque a fin de mes me vas a pagar por editor por edición y por periodismo y un extra por las horas extras que estoy haciendo y así fue como dejé de trabajar en ese lugar pero bueno pero de última prefiero no trabajar en un lugar que no me valoran es que después después terminé diciendo listo ya está y justo se dio lo de pique entonces digo a vos Flora no te va a faltar laburo a vos no te va a faltar laburo vos no labures donde te estén no te estén valorando punto vos a vos nunca te va a faltar laburo quedate tranquila te lo aseguro yo bien dos meses después Flora en la calle y Facu y Facu desconociendo la no sé quién es Flora no sé quién es Flora floqué solamente mis plantas bueno no no ni idea ni idea no no Flora sí a los dos meses de la vegetación Flora en la planta sí pero bueno es complicado es como que claro todo el mundo a veces no tiene un trabajo donde puede pedir un aumento también pasa por una cuestión de oportunidad de oportunidades justo también yo opino lo mismo Flora nunca se va a quedar sin laburo en un sindicato yo no me voy a meter a reclamar aumento para eso me hago parte del sindicato me convierto en un sindicalista y voy a pelear el sueldo de todos me daría paja igual laburar de eso anda a recuperar las malvinas Facu dale no 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 vale la pena te cagás de sí te cagás de mí cuando cuando fuimos a reclamarlo de Flora yo fui a modo sindicato pero porque a ver decime si no es una cuestión lógica y justa lo que yo estaba haciendo si me aumentan a mí por un tema de dólar de cambio económico lo mismo tienen que hacer con Flora tenemos el mismo contrato es que a ver estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo que el aumento fue que estuvo bien en pedirlo pero estoy diciendo que por lo general la mayoría de las argentinas viven en una situación donde el dólar aumenta diariamente y no se les puede aumentar claramente se les debe aumentar obviamente que se les debe aumentar sí y si vos ves lamentablemente no pasa pero si vos ves que pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y no te están aumentando anda y reclamalo si no te lo dan es otra cosa anda y reclamalo en eso estoy con Facu pero lo que pienso es que también es como que lamentablemente el sistema es como que te educa para ser un oprimido oprimida es como que nunca vas a pensar que existe esa posibilidad o que es tu derecho esa posibilidad o que de última el no ya lo tenés entonces es como que uno dice para o por lo menos lo que me pasa a mí para no enfrentar esa situación incómoda que uno piensa después si te alejas de la situación en caliente decís me lo merezco y sí estoy pidiendo una locura la verdad que no es como que cuando te separas de toda la situación decís sí está bien lo que voy a hacer pero es como que ya no sé siento que te enseñan a estar a aceptar siempre con esto de la cultura del trabajo y de la meritocracia y de todas estas cosas que como que uno encima tenés que estar agradecido de que tenés laburo que es verdad claro pero a la vez es como que estás laburando estás poniendo tu cuerpo y estás haciendo algo no te estás rascando entonces agradecido no sé agradecido a mí me chupa un huevo que mi jefe me diga a mí me importa que mi jefe me pague a fin de mes y que me pague el trabajo que hice lo suficiente no quiero que me pague un peso más pero no quiero que me pague un peso menos tampoco quiero que me pague lo suficiente me dijiste me vas a pagar tanto por hacer este laburo yo voy a ir y voy a hacer este laburo y vos me vas a pagar esto un poquito más puedo hacer obvio no soy un solete de mierda podés hacer un poquito más podés quedarte un cachito más hay un tiri de afloje a la hora de eso pero si hay un tiri de afloje entonces en 2, 3, 4 meses con la economía de mierda en la que estamos si vos te das cuenta de lo que está pasando que el tiri no sea solo tiri de tu lado aflojame un poquito también rompete un aumento y si no me lo estás dando te lo voy a pedir como vos me veniste a pedir que vaya a buscar la nota y que la edite y que la poronga tal cual es que ese o sea el bajón ese es como como uno se para frente a esa situación y como hay todo un contexto que te va generando sensaciones al respecto esto tenés que estar agradecido porque porque trabajas ya de base tenés que estar agradecido porque tenés trabajo después tenés que estar agradecido porque te están pagando el sueldo después tenés que estar agradecido porque te lo pagan a principio de mes después tenés que estar entonces es como un montón de cosas estar agradecido por una bocha claro claro estar agradecido porque tenés salud y nada más claro no bueno pero en un mundo como ideal y nosotros tengamos que estar como agradecidos como de esas pequeñas cosas es lo que a veces da paja y tener como que es lo que decía Fluffy como que lucharla todo el tiempo es lo que cansa que encima te forreen eso cansa al doble es como una rueda sin fin de mierda pero digamos la moraleja o lo que o lo que a veces me pasa es que estamos viendo el mundo re oscuro che la rueda es una rueda natural de que lleva la sociedad y que va a seguir girando y girando porque así nos movemos nosotros tenemos que dentro de esa rueda que va a girar y girar tenemos que hacernos valer tenemos que ser la tuerca que haga que gire la rueda tenemos que ser un peldaño tenemos que ser algo de esa rueda y lo que seamos lo hacemos bien y nos pagan como corresponde por lo que hacemos y después transmitirlo porque personalmente a mí me sirvió mucho la actitud de Facu entonces si uno tiene como una actitud diferente y conseguís las cosas está bueno transmitírselo a otra persona para que diga ah mira si esta persona lo puedo hacer yo también lo puedo hacer porque a veces te pasa eso entonces o porque ni siquiera lo pensás a mí me pasaba eso era como yo sabía que algo me estaban cagando pero viste cuando no te lo pones a pensar y cuando otro lo dice decís ah sí me estaban cagando entonces ahí es como que se lo decís a otra persona esa otra persona lo pude empezar a ver y empezar a actuar a mí lo que me terminó pasando es che mira le dije de hablar le conté lo que me pasaba y me terminó diciendo está todo bien no te hagas drama acomodate los horarios y yo me había hecho todo un drama antes una culpa terrible y al final era una boludez entonces es como que esto después de esa situación como uno tratar de aprender y decir hay que confrontar que ni siquiera es confrontar pero hay que en ese caso son diferentes situaciones porque en ese caso vos sos una persona que se estaba autotorturando por no querer afrontar una situación que podría llegar a ser mierdera tipo una cagadita pedos una situación irónica en donde tu jefe te dice ay bueno y te pueden llegar a romper las pelotas esa nada obvio sos una boluda hacelo rápido sácatelo de encima y listo pero bueno está bien es otra discusión a la hora de enfrentar y pedir por lo que te corresponde eso es como otra cosa acá vos tenías que ir a bancarte una capaz al final no fue nada pero capaz tenías que ir a bancarte una y la quisiste postregar porque te daba pajera comerte la cagada entre comillas pedo del boludo ese pero pero en el caso de ir encarada a tu jefe a pedir lo tuyo a reclamar por lo tuyo eso es otra cosa y ahí y ahí estás en tu derecho de hacerlo y siempre estás y siempre estás cuando vos vas a reclamar lo tuyo y sabés que lo que estás reclamando vale estás 100% con o sea entrás a la batalla por así decirlo con ventaja siempre vas a entrar con ventaja ¿por qué? porque vos sabés que lo que estás haciendo vale más por miles de situaciones vas y las planteás si te tiran alguna inversa la resolvés me voy llorando no la resolvés tengo que ir a cuidar a mi pan dulce chau lo venís a hablar acá en el podcast todo se puede resolver obviamente que está bien no todos pueden improvisar entonces si vos no podés improvisar esos 30 días que te demoraron a hablar con el chabón en vez de tardar 30 en 2-3 días pensás un par de respuestas que te pueden llegar a decir incluso le estás despedida y pensás qué decirle después para no improvisar pero vas lo planteás y lo haces o sea eso es otra cosa igual eso es bancátela ya no seas cagona el otro es bandá y plantate porque te lo mereces es tuyo bueno pero es como te ganaste un premio en una radio y te da miedo ir a buscar el premio las pelotas me lo gané lo voy lo busco me gané el premio dámelo decirle loco aumentame pero ese es el tema también primero no pensarlo como esto como un premio sino como un derecho a lo que decís vos y creo que frente a la misma situación están como estos dos tipos de personas la persona que va a reclamar algo porque sabe que lo merece y que es justo y está la persona que capaz no sé o no se valora tanto o está desde este lado de bueno tengo que agradecer que yo yo en este contexto tengo laburo y hay un montón de gente que hoy en día lamentablemente con toda esta situación se está cagando de hambre ¿entendés? y ahí se te mete la culpa y encima yo tengo que ir a pedir entonces es como que están estas dos posturas frente a un mismo hecho que son las dos entendibles pero bueno entendibles sí sí entiendo por qué pasan pero no las no las no digo no digo que sean correctas pero o sea es un problema de inseguridad por así decirlo podés tener todo el problema de inseguridad que quieras pero trabajalos tratá de mejorarlos y una de las formas de mejorarlos es ir a encarar a tu jefe y bancarte la inseguridad o mismo valorarte a vos mismo si vos no te valorás no vas a poder valorar un carajo de lo que hay alrededor tuyo no más vale es eso es hacerte respetar a mí me pasó o sea puntualmente eso cuando empecé a ver cómo te manejabas vos lo tomé y después en otras cosas más pequeñas de laburo fue como no yo en este horario no puedo no si no me vas a pagar no voy ¿no? pero ¿por qué también? porque yo tengo otro laburo otro sueldo a mí me escriben no sé me escriben pibes o pibas diciéndome que tienen ganas que están estudiando periodismo que quieren empezar que esto que lo otro y uno también lamentablemente por el sistema haces millones de cosas gratis o laburos donde tenés que hacer mil cosas es como que no podés valorarte hacerte valer todo el tiempo en todos lados uno para mí mi opinión es que uno tiene que aprender que hay momentos en los que te van a cagar y vos usá que te caguen para un beneficio personal ¿entendés? por ejemplo no sé no tengo experiencia estoy estudiando sé que no me vas a pagar pero a mí me conviene estar acá porque el día de mañana me va a dar lugar a otra cosa bueno elijamos que nos caguen y por algo no dejemos no nos quedemos después en ese modo después tenemos que estar en el modo de ah no pará ya ya está yo ya hice el derecho de piso ya hice esto ya hice lo otro listo ahora me tengo que hacer valer ¿y qué tal si hacerme valer las dejamos a un lado? porque en realidad uno no tiene que hacerse valer uno ya vale sí entonces ya está vos ya valés el otro si no te está pagando lo que valés el otro está equivocado anda y pedíselo es hacerse respetar casi no es hacerse valer vos ya valés tu trabajo vale sí tu tiempo vale lo que estás haciendo vale y si no te lo están pagando no te están respetando obviamente ahí estamos hablando siempre tiene hay casos en donde obviamente no podés ir no te queda otra alternativa es el único laburo que tenés cada situación es individual yo estoy hablando dentro de las posibilidades en donde uno puede hacerle puede pararse y hacerse respetar y bueno no se dejen coger háganse respetar siempre siempre es que a esto voy por lo menos noté un cambio en mí en todas las cosas que yo empecé a hacer aparte de mi laburo principal pero por eso te digo yo sé que tengo mi laburo en el canal y que con eso puedo vivir y pagar mis cosas entonces las cosas que yo hice extra ahora después de esta experiencia que tuvimos porque antes era antes era era lo mismo ¿entendés? tenía mi laburo principal y en las otras cosas también me cagaban entonces después de esta experiencia como que dije ah no pará ya no no tengo no me tienen que cagar en cada uno de los lugares a los que voy tampoco o sea la cagada es que hay lugares donde te dicen bueno está bien y arreglas y hay otros donde te dicen no y cagan a otro ¿entendés? es como pero bueno es la dinámica es así funciona así pero bueno por lo menos es eso como tratar uno de saber en qué momentos puede ser negociable que suceda que no suceda lo que uno quiere porque es la realidad siempre no va a pasar las cosas que nosotros querramos y que en otros momentos nada lo tenemos que hacer y capaz nos sale bien ojalá a ver uno tiene que ir y hacerse respetar como yo decía en todo momento puede haber veces que te cabe que te la tenés que bancar y en ese caso báncatela ya fue báncatela te van a tocar mal es obvio más vale que te van a tocar mal y te la tenés que bancar pero bueno en casos más puntuales por ahí como el que estábamos hablando con vos en donde por ahí si estás laburando en un trabajo hace mucho tiempo y no te aumentan el sueldo te tienen que aumentar el sueldo no es no te están haciendo un favor dándote laburo te tienen que aumentar el sueldo punto entonces dentro de las posibilidades obviamente hacerlo y pienso volviendo al caso más puntual quizás de Flora que vos Fluffy ves a las personas proyectás una personalidad de las personas parecida a la tuya vos sos una buena persona que no va a cagar a nadie que está todo bien con todos no son todos así no bienvenida a la vida bienvenida a la selva bienvenida a la selva no no es tan así bienvenida nueva como era nuevo guerrero bienvenida nueva guardiana bienvenida nueva guardiana no la realidad es esta digo te van a cagar en algún momento si te van a recontra cagar seguro y vos tenés que anticipar que no te caguen tenés que estar atenta a que no te caguen siempre con buena predisposición cuando viene un extraño no le vas a tirar gas pimienta y después le preguntas que quería obviamente está todo bien hola como va siempre con buena onda siempre con una sonrisa y siempre con buena predisposición para que esté todo bien en armonía pero el primero que llega a ser algo que me está hinchando las pelotas o que no me gusta o que me puede llegar a cagar me voy a plantar y me va a escuchar porque yo a él no le hice nada entonces por qué me lo está haciendo a mí es que para mí tenés toda la razón lo que pasa es que me pasan dos cosas primero me da fiaca tener que estar siempre atenta a todo o sea chicos hashtag garbanzos tengo poca nivel de atención no puedo estar atenta a todo y segundo qué desgastante que es que haya gente que siempre está del otro lado del lado de querer sacar ventaja y cagar a un otro es como un laburo eso tienen que tener un sindicato aparte y cobrarlo porque para mí es como que es un laburo eso tenés que siempre estar pensando cómo cagar a alguien sí es verdad hay gente que está en esa está en la mala todo el tiempo pero bueno la gente que está en la mala todo el tiempo vos ni te gastes y ya la misma vida lo va a balancear eso vos ni te gastes vos seguí en la tuya re tranquila que no vas a tener ningún problema si no hace nada malo nada malo te va a venir a vos pero cuando aparezca algo malo que puede tranquilamente aparecer porque así como aparece lo bueno puede aparecer lo malo andá y frenalo andá y sacátelo de encima andá y hacéselo respetar hacételo valer hacételo lo que vos quieras hacételo en un guiso si querés de lenteja pero que no pase más la próxima vez que vos pedís un kilo de papa en la verdulería y te ponen 0.900 le pedís los 100 gramos de papa y si tiene que cortar una papa la va a cortar bueno igual no pasa nada porque después te cobran menos pero no importa es un chiste la verdulería chicos eso que me estás diciendo me hace acordar algo que siempre admiré de una amiga admiré porque está esto pues estas cosas se admiran sí está la está la persona que se calla frente a algo y está la persona que habla y dice las cosas ¿no? entonces no sé siempre que salía con mi amiga y ponerle no sé situación de restaurante de bar pedís algo se equivocan y capaz te gusta igual lo que te trajeron ¿qué haces? decís me lo morfo discúlpame yo no te pedí esto o lo comés yo por ejemplo depende capaz si me gusta es como ya fue me como lo que me trajeron y ya está ¿entendés? en cambio mi amiga siempre da discúlpame no es esto lo que te pedí te pedí otra cosa o te pedí tal otra ¿entendés? eso está perfecto o sea yo me he pedido mil veces hamburguesa de pollo o milanesa de pollo y me traían de carne y me gustaba igual me la comía igual pero si tenía ganas si tenía ganas de comer la de pollo disculpa te pedí de pollo ah tenés razón listo corta ¿qué te va a decir si vos le dijiste de pollo te trajo de carne? no no obvio es que es así pero te la pueden escupir yo tiendo a decir sí pero te la pueden escupir antes igual sí sí también pero antes ¿por qué te la escupirían? ¿por qué les pintó? ¿no? ¿y después por qué? porque se equivocaron ellos si le hablás bien no hay problema si yo voy y le digo disculpame y le gritás en la mitad te pedí de pollo y me trajiste de carne por favor y tengo hambre apúrense porque tardaron mucho y sí obvio te la van a escupir y te la van a vomitar dos veces ahora si le digo disculpame no sé si me equivoqué yo pero me parece que creo que te la había pedido de carne por ahí me confundí yo le tirás un así el de por ahí me confundí yo pero creo que te había pedido de carne él se da cuenta que no era de carne que era de pollo que no sé qué va te pide disculpa y te la cambia porque sabe que fue él y cuando vos le hablas bien a la gente la gente comprende si le hablas mal la gente reacciona enojada de una claro no no si vos atacás la gente se defiende si vos la acercás con amabilidad y le decís mirá me parece que esto no es así ah tenés razón esperá ahí te lo traigo simple hay que hablar bien hay que ser buenas personas y hay que pedir la pausa cuando tenés ganas de mear bienvenidos a En las rocas nuevamente una pausa que no quise mandar sinceramente quise darle el pie luego de tanta conversación que hemos tenido con estas dos señoritas a la hora de enfrentarse a las cosas que no querían y las hijas de puta se fuimos a Gaby en realidad mandó a la pausa y estas hijas de puta se fueron corriendo al baño aprovechando de que yo mandé a la pausa ahora lo estás culpando a Gaby lo estás culpando a Gaby no 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 lo estás culpando a Gaby está bien lo que hizo Gaby mandó rápido a la pausa porque así como él nos manda tres uno de una de entrada nosotros podemos decir pausa y él nos manda la pausa no es una pausa Gaby quédate tranquilo bien la aclaración la mandó no no la mandó en serio papi ahí volvemos no la mandó no la mandó no me hagas no me hagas la psicológica como me hicieron la B que me hicieron creer que habíamos arrancado ay que mal que la pasé fue buena que mal que la pasé esa B separate separate de que fuiste la protagonista fue buena le hicimos creer a Paula que ya habíamos arrancado el programa para cuando volvió a sentarse y y se la seguimos un largo rato ninguno frenaba ninguno frenaba y era como Paula seguía comentando en el programa re contenta hasta que le dijimos nada vale Paula no estábamos en vivo no aparte estaban hablando de cosas re turbias o sea como siempre era un programa común digamos es que creo que después el programa siguió en ese hilo o sea claro siguió en ese hilo se retomó el tema creo que fue cuando hablamos de la iglesia y que Facu nos explicó la religión la religión ah claro de María creo que había sido nos explicó la religión así era entiendan como lo entiendan entiendan como lo entiendan queda bien ok perfecto entendés que mis conocimientos sobre la religión son es lo que vos me explicaste entendés María Magdalena me reacuerdo de ella María Magdalena me había caído bien ¿quién era María Magdalena? María Magdalena te acordás mucho no me acuerdo pero le había tirado onda a Jesús o algo así la cagaron a piedrazos la querían cagar a piedrazos y Jesús sí pero también estuvo con Jesus ¡eh! tiró ese efecto de sonido y todo me gusta la gente la gente de sos de la religión decir que María Magdalena tuvo un romance es creerle a un libro de ficción llamado el código de Vinci ojo no nos confundamos los libros y películas de mentira con la vida real ok aviso nunca pudo haber tenido María Magdalena un affair con Jesus sin Jesus nunca existió primero y principal datos cada uno piensa lo que quiere igual digo en el código de Vinci afrontando un Jesús vivo una persona viva lo lo relacionan con María Magdalena y le hacen y le inventan una historia en donde tienen una hija Santa Sara que es la hija de María Magdalena efectivamente María Magdalena era una prostituta que en realidad no sé si era prostituta creo que sí era prostituta o era adulta era una prostituta que quieren apiedrar en el pueblo y Jesús dice que es un pecado lo que está haciendo pero quien esté libre de pecados que lance la primera piedra es alta frase esa y y ahí nadie se anima a tirar una piedra cosa que no es real porque en una vida real si alguien va en un apiedramiento a una prostituta y dicen quien esté libre de pecados que lance la primera piedra en vez de apiedrar a la prostituta solamente se va apiedrado ese boludo también entonces ahí podemos confirmar las teorías estas boludas pero la frase es buenísima eso sin duda y ahí le hacen como todo este acercamiento a Fer inventan la historia del código da Vinci por lo personal yo pienso que si existió Jesús y si fue un mago místico de las energías y de la naturaleza y de curar y de para mí fue algo más así como se dijera más reiki más hippie más lo que hoy en día es un hippie un chamán fue un gran chamán que aparte todo el pensamiento chamánico así medio hippie medio de por así decirlo hippie para redondearlo pero es un pensamiento muy interesante cosmológico si queremos decirle de alguna manera todo esto sus principios son en Egipto que es donde toda su infancia y crianza y adolescencia vivió Jesús Jesús cuando se va emigra y se va a Egipto entonces estar tanto tiempo en Egipto lo convierte en un super mega mago no solo por eso sino porque tenía que vivir escondido por miedo a que Herodes lo mande a matar Herodes era en ese momento el emperador de Roma esto entra en el parcial para matar a todos los niños no 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 era nada más hasta la 3 estos son datos boludos a lo que yo quiero decir Jesús sigue una vida no era no era el hijo de Dios él encima cuando decía soy el hijo de Dios decía que éramos todos hijos de Dios entonces sí obvio soy el hijo de Dios somos la hija de Dios él es el hijo de Dios si somos todos no es nadie para estás equivocada todos somos humanos hasta que se demuestre lo contrario más menos es menos volviendo igual para hay una película que a Jesus lo muestran re hippie es hippie que bueno pero te estoy pero te estoy diciendo avalando lo que vos decís lo muestran a Jesus muy hippie es un musical Jesucristo Superstar alto nombre y canta él yo te hago una pregunta si vos si vos hace 2000 años tenías una educación bien pedorra y una higiene probablemente bien pedorra era muy precario todo no sabías qué carajo estaba pasando básicamente hace 2000 años alrededor de tu vida por eso decías que Dios era el sol la luna y otras pindongas entonces por ahí te levantabas un día con todos los ojos todos lagañones no sos a un punto tal que no podés abrir los ojos y viene Jesús y ve que tenés toda esa pindonga ahí que se educó un poquito en Egipto porque Jesús en Egipto se educó y se educó muy bien o sea era una persona no era tipo millonario pero estaba bien educado tenía una gran y buena educación por los maestros que le enseñaron viene Jesús con un poquito de agua te limpia eso y curó un ciego en esa época pero no curó un ciego literalmente nunca estuvo ciego curó un lagañoso bueno entonces hace 2000 años curó un ciego ahora en realidad curó un lagañoso que en realidad el lagañoso no necesita Jesús para hacer así sacarte la lagaña eso es la eran otras épocas eran otros momentos Jesús estaba avanzado pero salvadamente tirame otro ejemplo tenés amo esos datos igual me lo imaginé a Jesús estudiando cuando va a Homero al campo de rock vieron a estudiar me vino esta imagen de Jesús en ese campo con los Rolling Stones lo que yo digo que para mí es contrario a lo que dice lo que opinan de María Magdalena que tuvieron una hija y demás Jesús al ser una persona tan así una práctica muy importante en la gente que practica esto digamos de avanzar como maestro espiritual es justamente eliminar la pérdida de energía un flujo de energía un conducto de energía que se pierde mucha energía es a través de el sexo entonces se elimina la energía sexual si Jesús es un maestro avanzado a un punto tan espiritual que llegó a ser tan masivo y tan zarpado como realmente fue probablemente no tenía sexo entonces la teoría de esta se caería la de María Magdalena estaba en cuarentena estaba en cuarentena estaba en cuarentena no le tengo envidia a Jesús yo creo que si podemos decir que existió Jesús llegó a tener una vida espiritual tan tan zarpada que estaba más allá de un montón de cosas no solo de lo material sino que también de lo físico de lo carnal el chabón vivía en lo espiritual es algo que pocas personas han llegado a lograrlo a lo largo de la historia de la vida capaz Jesús fue uno no lo sabemos hace dos mil años fue hoy en día fue una religión hijo de Dios cada uno piensa lo que quiera para mí fue un gran maestro espiritual como por ahí lo fue no sé el Dalai Lama el Buda otros más miles de religiones que pudieron haber habido con profetas esos profetas fueron maestros espirituales en una época en donde no se entendía qué carajo era lo espiritual y era mucho más fácil llegar porque había muchísimos menos ¿cómo se dice? estímulos que te saquen ¿y hoy hay alguno así? que con algo que capaz en unos años digan ah con esto que es una boluda es como hoy en día es sacarte una lagaña hoy ¿lo podemos ver eso? hoy en día creo que el que se quiera considerar profeta pero no llamarse profeta tipo Jesús un considerado profeta una persona que llegue a un nivel espiritual tan 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 zarpado la sociedad hoy en día no lo aceptaría lo vería como un loco como una persona que tiene aires de grandeza y nada más pero una persona que llega a un nivel espiritual tan alto no se vendría a intoxicar a una ciudad ¿entendés? yo estoy hablando de un nivel espiritual tan alto en épocas donde no había ciudades de este nivel mirá lo que es la ciudad una persona si quiere llegar a lo espiritual reconta zarpado no digo que no pueda pero esto lo tiene que abandonar tiene que conectarse con la naturaleza que es parte de la espiritualidad conectarse con sí mismo y al vivir en una ciudad hay tantos estímulos que vienen de afuera que te sacan de vos mismo una bocina te saca de vos mismo un ruido un bondi cualquier persona diciendo algo cualquier cosa de la ciudad te va a sacar de vos mismo alejarte por eso a mí me gusta esto ya es muy hippie personal pero a mí me gusta cada tanto hacer lo que yo le digo de desintoxicación de la ciudad que es irme a algún lado bien bien alejado olvidarme ya del celular no tener ni señal y pasar un par de días ahí quizás ¿por qué no? agregarle una droga lisérgica bienvenida sea y limpiarme un poco en lo espiritual conectar un poco conmigo desde ahí siento que es importante para el crecimiento de las personas y eso es lo que a mí me enseñó Jesús salvando salvando las distancias te enseñé un montón de cosas Jesús salvando las distancias con esto que sería como más como un retiro espiritual ponele considero que la situación en la que estamos hoy en la que la mayoría bajó mil cambios te lleva también a conectarte desde otra forma con con vos con lo no sé a mí me pasó que no sé en un día hacía mil cosas y ahora capaz mi actividad es ir al supermercado ¿entendés? y y de la paja ir al supermercado incluso claro estoy esperando que sea una hora puntual y de repente digo ya cerró ya cerró voy mañana a las 8 pero digo es esto de con lo que decías de la ciudad si bien seguimos viviendo en una ciudad ahora es como que obligadamente tenemos que estar encerrados sin salir y sin conectar con todo eso que se está primero que se está moviendo más más lento porque todos cambiaron su ritmo de vida y segundo que que te lleva no sé cuando tengo que salir para el laburo que salgo día por medio cuanto más tiempo estoy en mi casa es como que más me cuesta salir y lo noto como más ajeno en la afuera también como que me pasa un poco eso también por la situación de ahora claro a mí no da igual yo como que salgo yo como que me cago en la cuarentena o sea no no me cago en la cuarentena pero pero un toque he tenido que salir a comprar a pasear al perro a mudarme entonces salgo entonces nunca es que es que yo considero que pasa eso cuanto más salís menos miedo tenés aparte menos miedo tenés y más como natural lo tomás cuanto más tiempo pasás encerrado es como que no sé te termina agarrando miedo paranoia no querés salir no sé qué el otro día hablé con una chica de Córdoba que decía una chica de Córdoba que decía que allá donde estaba ella ya podían salir pero ella se quedó como con el chip de la cuarentena y que no salía ¿entendés? tenía permitido legalmente salir pero elegía no salir y como que eso es re loco también por eso es que igual yo no te estoy diciendo que hagas como los pelotudes se fueron a los lados de Palermo cuando nos dijeron podemos salir estaban todas corriendo uno al lado del otro como si fuese un sábado al lado de la tarde un día soleado hermoso no a ese nivel de pelotudes no pero cuando vos ya te das cuenta de que el encierro te está comiendo un poco caminá dos cuadras y volvés no no volte la manzana anda a comprar anda a comprar algo anda con barbijo ponete el pindongo ese de plástico en la cabeza hacé todo lo que tenga que hacer ponete si quieres un mameluco antirradiactivo anticovito pero salí da una vuelta caminá en la calle si yo lo que hice era por ejemplo no sé tengo un supermercado a dos cuadras y uno a diez quince y capaz me iba caminando el que era más lejos porque necesitaba ah no sos una hija de puta irresponsable rompiste la cuarentena el chavo estaba buscando confiesan las demás claro está perfecto está bien hay que salir un poquito a ver la cuarentena es quédense en su casa y está bien que se queden en su casa está perfecto que se queden en su casa pero ahora no es lo mismo que el doce de marzo o el diecisiete no sé cuándo fue la cuarentena no es los primeros diez días de cuarentena que los hijos de puta salían por cualquier pelotudo y pará loco acabá de eso quedate en tu casa un par de días vamos hace tres meses entonces sí quedate en tu casa pero cuida tu salud mental si tenés que salir a caminar dos vueltitas a la manzana para relajar un poco andá y hacelo está bien estamos hace tres meses en cuarentena sí también me parece que está bueno como rescatar algunas cosas de la cuarentena y de el hecho de quedarse en casa yo con él era una persona que estaba todo el tiempo afuera de de mi casa incluso me costaba estudiar adentro de mi casa y hoy en día me tuve que acostumbrar a estudiar en mi casa y hacer un montón de cosas en mi casa que no lo tenía previsto y es como che bajemos un cambio todos la otra vez escuchaba mi tía que mi tía tiene horarios para el zoom para reunirse con la gente y es como aguantá relájate un toque no prendiste como esto de que la cuarentena es como che bajemos un toque los niveles de vivir todo el tiempo acelerados y con horarios y con esto y ahora tal vez podemos tener algunos permitidos permisos lo que sea entonces disfrutemos eso que es relajarse un toque y no vivir al palo como aprender ciertas cosas que nos deja esta cuarentena Paula en las rocas promoviendo la masturbación para relajarse no voy a llegar es lo que escuché que estabas diciendo este si no es verdad es verdad hay que pero a ver si querés buscarle el lado positivo a la cuarentena que le encontrás vos aparte de esto de tratar de tomarse las cosas un poco más tranquilos que igual la gente no lo está haciendo la gente está protestando en el obelisco pero no importa bueno o sea es como un yo digo un equilibrio en la vida claramente un par tranquilos es un par protestar en el obelisco no, no, no no estoy diciendo eso un par quédense en casa y hagan yoga otro par vayan a romper camionetas no, yo digo no ahora que estamos en cuarentena hashtag quedate en casa lo más que puedas lo más que puedas y no podés si tu estado como vos decís anda, protestar al obelisco y romper una camioneta anda, pero claro no estoy diciendo eso tampoco pero no a mí yo disfruto mucho me encanta quedarme en casa y ver películas amo justo en este momento porque estoy con muchas cosas no puedo tanto pero eso es algo que me encanta cocinarme no me gusta estás con muchas cosas Paula sí, te lo juro ¿con qué estás? estoy estudiando una bocha estoy con cinco materias ¿cuándo rendís? mañana tengo una pre-entrega mañana tenés una pre-entrega y vos estás acá no cortando el programa porque no te animás sí, más o menos Facu te está preguntando de la Facu sí cambios rotundos estamos como que la cuarentena nos afectó no, no, no yo te pregunté qué cosas tenías para hacer ella me dijo tengo una pre-entrega mañana y yo le dije tengo una pre-entrega mañana no estás cortando el programa en ningún momento le pregunté la facultad porque es lo poco que me importa es más, no sé ni qué estudia te lo juro no es complicado no sé que estudias hipilología más o menos estudias cine ah, cine es verdad me hiciste acordar pero ves yo lo sabía no me lo acordaba porque me chupan huevos sí, porque aparte sé que en mi interior lo sabés lo sé, lo sé porque lo habíamos hablado un montón de veces y porque es alta carrera pero en el fondo como me chupan huevos lo que estudia la gente después me lo olvido cuando me lo desacordás digo uh, es verdad Paula estudia alta carrera pero en el fondo me olvido de lo que estudia la gente porque me chupa un huevo lo vuelvo a aclarar por las dudas sí, para mí se entendió la primera vez que lo dijiste que te chupaba un huevo pero está bueno ah, ok entonces ahora te chupa los dos o te sigue chupando un huevo porque no me queda claro para mí ya le chupa una banda de huevos si lo dijo dos veces ya son dos o no huevos ajenos dejo un huevo para un lado y un huevo para el otro por las dudas si hay otra cosa que me quiere alguien más me quiere chupar un huevo digo, ¿no? ok lo dejamos ahí reservado entonces insisto este programa puede ser infinito este programa puede durar cuatro o cinco horas más pero Paula tiene una preentrea y en algún momento va a tomar el valor de frenarlo mientras tanto yo les pregunto aparte de la facultad que me chupa un huevo y ya lo sabes ¿qué estás? ¿con laburo y otras cosas más? ¿o eso de estar a mí es solamente la facultad? es la facultad y el laburo y en la facultad te nada te haces una pregunta que no me importa Fluffy ¿vos estás a mil también en la cuarentena? no a lo que era mi vida antes no bajé mil cambios mil 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 y que no que como vos preguntaste antes no hay apuro vos solo total no tengo una preentrega mañana bueno yo les quería contar empezaba con una historia viste no que me di cuenta de la cantidad de cosas que antes consumíamos y que podés vivir sin ellas tranquilamente y tener una vida medianamente normal como que ese fue mi click en la en la cuarentena como ir a ver a River por ejemplo y no eso todavía no se supera no lloraba puedo vivir se quiebra puedo vivir sin eso puedo vivir sin eso pero que nadie me hable de fútbol ¿entendés? tipo hoy me habló mi viejo y me dijo no sé se va Juanfer y yo le dije no me digas nada de River porque si no puedo ver un partido no me interesa lo que pase se puso la voz de River tiene una voz particular para fijarse por cosas de River es verdad es verdad entonces me pasa eso me alejé como que ya está ahí volvió la voz normal no existe nada ¿entendés? no puedo seguir consumiendo el contexto del evento que no puedo asistir es como ya está no existe ok River acaba perdón Flora acaba de decir que River no existe para ella no fuerte declaración yo la escuché es más difícil cursar ahora estás a mil ponerle paupico en la facultad pero era más difícil ahora que si tenías que ir a físicamente rendirla sí obvio pero antes estaba a 10.000 y más claro imaginemos un 20-20 sin cuarentena ahora estás a mil antes estabas a 10.000 sí vos Flora lo contrario antes estabas a 10.000 ahora estás a mil y digo no sé si voy a poder retomar ese nivel ese ritmo de vida pero tampoco me parece que quiero ¿entendés? como que me parece que no era sano entonces me sirvió un poco siento que me está sirviendo para eso para decir para yo literalmente no estaba nunca en mi casa desde que me había mudado habré comprado no sé detergente para dar los platos dos veces en tres años y ahora ya en la cuarentena ya me compré como tres y dije es de sucia es de sucia no es por cuarentena ni por no tener tiempo sí tiraba los platos a la basura no pero no estaba no estaba en mi casa no cocinaba no comía acá es como iba comiendo en lugares es como no estaba en mi casa había millones de cosas de la casa que no consumía y que ahora estoy consumiendo una bocha y que antes me duraba un montón y ahora no y es como claro si yo no estaba nunca en mi casa nunca muy poquito entonces bueno ahora todo lo contrario y sí si no estaríamos rompiendo la cuarentena claro pero bueno cada uno cada uno va tratando de de pasar esta cuarentena como puede de hacer lo que haya que hacer si tenés una preentrega andá a cela si tenés que no hacer un carajo no hagas un carajo si tenés que seguir hablando boludeces para que el que tiene que ir a hacer hacer una preentrega no puede ir a hacerla sigue hablando no pares no pares siga siga el baile esa es tu reflexión qué reflexión vamos yo escuché como que no pero ves yo trato de de decir algo y ya me cagas pero pará pará porque es como siempre la primera siempre duele la primera te vamos a pinchar un poquito y cuando te hagas bien cargo a partir de la segunda ya no te vamos a pinchar más pero la primera está bien ahora no me ahora no me quiero hacer cargo hacete cargo que estabas bien mirá ya me estaba por prender la tuca para que hables vos no no bueno mi reflexión del día de hoy sería ay paren de mirarme así mi reflexión del día de hoy es sean felices hagan las cartas de pan dulce a los nuevos inquilinos hagan muchas de esas o si no tienen un pan dulce otra cosa tratemos de dejar un recuerdo para que la próxima persona que habite el lugar también lo conserve y que sea algo hereditario digamos y sean felices y vayan a hacer las preentregas me gustó toda ahí la ensalada rusa mi reflexión voy a dar ahora mi reflexión es que ojalá siempre tengan un facu que los incentive y que ustedes siempre sean también el facu de alguien para continuar como esto como la motivación y y aprender a valorarnos y enseñar al resto a que se valoren porque es súper importante bien mi reflexión va a ser que que no me voy a olvidar que este programa arrancó hablando de una posible carta desde el punto de vista de un pan dulce y no se escribió esa carta así que le voy a pedir a a Flora y a Paula que ustedes que vieron Telma y Luis y yo no para el próximo programa no el especial sino el próximo programa regular que tengamos yo veo Telma y Luis y ustedes me vienen con una carta desde el punto de vista de un pan dulce con la temática guardián para que el pan dulce yo soy el nuevo yo voy a ser el nuevo inquilino de la casa y voy a leer esa carta y si me convence lo dejo ahí y si no me convence lo tiro a la mierda yo voy a dejar todo en esa carta su tarea para su tarea para el próximo programa la mía va a ser Bertelma y Luis la mía es un poco más simple bueno perdón la de ustedes igual perdón Fluffy pero nosotros ya la hicimos Pauppi se puede hacer cargo que ya hicieron la carta no nosotros ya hicimos la tarea que teníamos porque la tarea era de tres y ahora nos estás haciendo una tarea para las dos de última haces vos tu carta como vos quisieras y nosotros hacemos nuestra carta escuchá yo vine le puse el título estoy tomando tus consejos de valorarnos le puse el título a la carta te ordené la carta primero la presentación después el porqué el motivo del porqué esa persona es la elegida para ser la guardiana y una conclusión de bienvenida y de acordate que esto sigue de generación en generación yo te ordené la carta vos le tenés que poner palabras entonces yo también hice mi tarea ahora voy a hacer la tarea que no hice que es la de Telma y Luis ustedes hagan la tarea que no hicieron que es escribir la carta que yo le di con texto le di estructura y si hacemos una carta cada uno y Gaby las muestra y tenemos que adivinar quién escribió cada carta me encantó hagamos esa Gaby ya le da paja leer no bueno las leo yo las cartas las leo yo no hay problema las leo yo las cartas después cada uno elige quién la tiene y listo no pasa nada claro me gusta ok nosotros se le damos a Gaby y Gaby y te la todos bate yo la escribo la mía y ustedes me dan la suya y ya está claro Gaby no tiene que decir nada es lo mismo de última que ah no pero ahí estaríamos ahí estaríamos compitiendo nosotras dos nomás y la idea es competir que Gaby las lea o ponemos alguien una voz es lo mismo como yo leo las tres cartas y cada uno elige si es la mía si es la tuya por eso pero digo si las tenemos que dar a Gaby que Gaby te dé todas porque si no es obvio vos vas a saber de quién es la mía y la de Paupi ¿entendés? pero no importa de quién es quién yo ya sé si tenemos que adivinar este cree que si vos Flora escribís una carta o vos Paula escribís una carta yo no voy a saber quién la escribió ay yo pensé que era algo difícil me parecía increíble todos van a saber y todas también todo el mundo va a saber quién escribió las cartas ¿saben por qué? porque va a haber una va a haber una carta que va a estar a la mitad va a haber una carta que no va a convencer un carajo y va a haber una carta que va a convencer ¿adivinen de quién es quién? la mía convence para mí la tuya la tuya es la que no se termina la de Paupi no convence la mía convence ya sabemos que va a ser así entonces yo no voy a escribir la carta escríbanla ustedes en la estructura que yo ya les di que esté buena que me convenza a mí yo veo Telma y Luis y ya tenemos el programa la humildad fijaste si te la olvidaste en tu anterior casa ¿sabes? me encantó la frase lo comprobé con el título elegiste un título vos elegí un título flora títulos desastrosos elegí un título yo les encantó y a partir de ahí pudimos estructurar la nota entonces a partir de ya digo pruebas empíricas de que yo convenzo más que ustedes hagan ustedes yo veo Telma y Luis seguimos el programa así ¿les parece? me gusta esta pre-pro en vivo no se cortó nunca el programa ¿no? no es que no se cortó porque lo tiene que cortar Paula es la primera vez en la historia que seguimos después del reflexionar increíble yo sigo pero bueno vamos a ver qué hacemos con las cartas cuando no haya una pre-entrega nos vemos una suerte verlos no verlos chao